...presentante de Europa de Liste, también presente en nuestro país un relacionamiento que data desde hace años atrás, donde en 2014 Hungría estableció fortalecer las relaciones internacionales con Latinoamérica, que está expandiendo su relacionamiento primeramente con Paraguay, México, Colombia, actualmente lo hace con Bolivia, apunta a expandir sus relaciones hacia otros países de Latinoamérica, con Bolivia particularmente para fortalecer los lazos y cooperación en materia de tecnología, educación, ciencia, además del traspaso de tecnología, experiencias, diferentes áreas profesionales. Al interior del Palacio de Gobiernos se hace ya presente las cartas credenciales de estos cinco países en su cambio de embajadores y otros entablando oficialmente las relaciones internacionales. Debemos mencionar la presencia de estos cinco embajadores en la presentación de las cartas credenciales que se hace a través del canciller interino Carlos Romero Bonifaz y al presidente en ejercicio Álvaro García Linera, en ausencia de las autoridades en la República Popular de China. esperando el saludo protocolar también de los mandatarios, en este caso, ya la presencia de Ecuador al interior del Palacio de Gobierno. Lo decíamos, hay una cooperación extensa entre Ecuador y Bolivia. En materia comunicacional también se refrendaron convenios de cooperación para una alianza estratégica de medios de comunicación pública y comunitaria con el objetivo de la ejecución de acciones de cooperación mutua en la implementación de iniciativas de intercambio de información y experiencias sobre las políticas públicas y gestión estatal que desarrollan las partes que permitan la visualización de los logros y avances de las profundas transformaciones que viven ambos pueblos. Además, de los dos estados firmaron un convenio de cooperación para la protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes del patrimonio cultural que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita. Son acuerdos entre Ecuador y Bolivia, presente su embajador, nuevo embajador en reemplazo del ex representante diplomático Ricardo Ulcuengo, recordado y también homenajeado en su momento de culminar sus funciones en Bolivia, reconocido a través del gobierno boliviano tras su trabajo del fortalecimiento de relaciones en nuestro país que impulsó incluso en 2015 la creación de una oficina comercial en la ciudad de Santa Cruz con el fin de equilibrar la balanza comercial entre Ecuador y Bolivia. en cuanto a resaltar que durante la gestión del ex embajador también se firmaron acuerdos bilaterales de cooperación técnica y científica en las áreas de agricultura, complementariedad energética, interinstitucional, derechos indígenas y otros. la presencia de estos cinco embajadores ya en palacio de gobierno también el surcoreano presente en esta oportunidad donde reiteramos las cooperaciones y presencia de empresas coreanas en nuestro país que se han hecho presentes desde hace años atrás a presencia en Bolivia a través del consorcio Cores de cuatro empresas coreanas en CoroCore en la exploración de cobre con una inversión de 100 millones de dólares. Al finalizar la exploración y los resultados en análisis una vez concluido en aproximadamente seis meses previsiones de inversión en 200 millones de dólares para producir cobre otras empresas que han invertido tres millones de dólares para la construcción de una planta procesadora de concentrado de zinc en Potosí. Las empresas coreanas aguardan la aprobación en Bolivia de la de las leyes que puedan viabilizar más acuerdos con empresas coreanas en diferentes materias productivas. hay incluso interés de invertir en el litio en la industrialización en el salar de Uyuni. El reciente embajador dio a conocer el contacto con altas autoridades bolivianas del rubro de la minería con lo que se ha considerado con profundidad factores importantes para llegar a un acuerdo final explicando que para ejecutar la industrialización de la batería litio se requiere cubrir aspectos técnicos importantes como extraer grandes volúmenes de materia prima de litio tecnología que implica un alto costo y muchos capitales para la planta de industrialización de este mineral analizar el futuro mercado para la venta del producto aunque se produzca litio si no hay demandantes o mercado lo cual no resultaría decía la nueva autoridad también se tiene previsto ampliar la cooperación de Corea del Sur que desea ampliar reiteramos cooperación no solo en el campo de la minería sino otros sectores de la economía boliviana lo que dependerá del requerimiento del gobierno boliviano las industrias coreanas tienen toda la capacidad los capitales necesarios para ofrecer dentro de un beneficio compartido cooperación en otros rubros como el de la construcción vial y otros componentes en cuanto a infraestructura se refiere las relaciones con Palestina los encargados de firmar el convenio de establecimiento de las relaciones diplomáticas durante un acto celebrado en la sede de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2013 fueron los embajadores de Bolivia y Palestina ante la organización de Naciones Unidas Sacha Llorenti y Riyad Mansour respectivamente en diciembre de 2010 el presidente de Bolivia Evo Morales reconoció al Estado Palestino postura que han fijado 134 países de los 5 continentes de los 5 continentes de su oportunidad el presidente Bob Morales junto a otros líderes latinoamericanos denunciaron las violaciones por Israel a los derechos humanos de los palestinos como las agresiones contra la ocupada franja de Gaza razón que en 2009 llegó llevó a la paz y al gobierno boliviano a la ruptura de relaciones con Tel Aviv más de 1000 palestinos la mitad civiles recordemos han muerto y 4600 resultaron heridos en los 19 días es el embajador de Ecuador ya en el salón de los espejos presente para el saludo protocolar al presidente en ejercicio Álvaro García Linera recordemos la presencia de Franklin Eleuterio Columba de profesión abogado entrega de cartas credenciales al presidente en ejercicio Álvaro García Linera recordemos la autoridad ecuatoriana ahora desempeñando funciones diplomáticas en Bolivia el subsecretario de fomento agrícola del ministerio de agricultura ganadería acuacultura el año 2011 desempeñó cargos de asesor ministerial en el ministerio de agricultura nominado para el manejo de los pueblos y nacionalidades del ecuador de 2012 enero hasta diciembre de 2013 ambos países marcaron extensa agenda tras la asunción del poder de Rafael Correa un fortalecimiento importante en las relaciones que se dio entre ambas naciones entre los gobiernos de Morales y Correa en ese entonces lo cual se busca seguir fortaleciendo en otros campos de cooperación con el presidente Lenín Moreno reiteramos convenios en marco de cooperación con Ecuador en materia de salud que contribuye a acciones para el mejoramiento de la calidad de atención en salud a través del intercambio de experiencias exitosas en ambos ministerios así como el intercambio de profesionales y técnicos en medicina tradicional y ancestral intercambio de experiencias que se consolidaron con varios talleres realizados tanto en Quito Ecuador como en La Paz Bolivia también se concretó el convenio marco entre ministerio de justicia de ambos países para la cooperación conjunta conforme a las prioridades determinadas en las políticas nacionales de cada estado en esta materia intercambio de experiencia también de conocimientos lo que conlleva conocer más la experiencia en materia de justicia ecuatoriana que busca también adquirir esas experiencias en nuestro país el ministerio de medio ambiente de ecuador y el medio ambiente de agua de bolivia también ejecutaron un convenio de cooperación para el establecimiento de acciones conjuntas para la protección conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad y mantener el equilibrio del medio ambiente para garantizar el buen vivir mientras la secretaría nacional de comunicación de ecuador y el ministerio de comunicación de bolivia refrendaron convenio de cooperación para una alianza estratégica en medios de comunicación pública y comunitaria que tiene como objetivo la ejecución de acciones de cooperación mutua en la implementación de iniciativas de intercambio de información y experiencias sobre las políticas públicas y gestión estatal que desarrollan las partes que permitan la visualización de los logros y avances de las profundas transformaciones que viven ambas naciones ambos pueblos y sociedades estos medios comunitarios implementados en bolivia que han alcanzado municipios localidades donde antes era impensable que lleguen medios de comunicación a estos medios alternativos que han sido vitales para profundizar el conocimiento de los cambios que se vive en nuestro país llevando a lugares recónditos las informaciones vitales y los avances que se tienen en materia política económica social productiva en nuestro país esta experiencia adquirida también por parte de Ecuador país donde se implementó estos medios alternativos en el año 2012 ha servido para profundizar los cambios que vivía el país donde en ese momento estaba el presidente Rafael Correa además los estados de Ecuador y Bolivia firmaron un convenio de cooperación para la protección conservación recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural que hayan sido materia de robo saqueo transporte tráfico comercialización ilícita en ese marco de protección en la conservación o recuperación acordos firmados para la restitución de bienes del patrimonio cultural en cuanto se puedan verificar la legalidad y legitimidad de los patrimonios encontrados que hayan sido saqueados de un país a otro en ese marco también en 2015 se impulsó la creación de una oficina comercial en la ciudad de Santa Cruz con el fin de equilibrar la balanza comercial entre Ecuador y Bolivia el intercambio también en materia de exportaciones importaciones sobre todo entre ambos países las artesanías manufacturas que son principales de intercambio comercial resaltar que durante la gestión de el presidente Rafael Correa a través del ex embajador Ricardo Elcuango se lograron firmar acuerdos bilaterales de cooperación técnica y científica en las áreas de agricultura complementariedad energética interinstitucional derechos indígenas y otros es la presencia de el embajador de Ecuador en Bolivia recientemente arribó a nuestro país ayer participando de una de las actividades importantes de la TAPI más grande en la Plaza Mayor de San Francisco haciendo presencia como uno de los países andinos también conociendo el arte culinario boliviano antes de ejercer oficialmente sus funciones Franklin Eleuterio Columba Cucchi reiteramos es abogado de profesión estuvo presente en los tribunales del Ecuador y juzgados de este país ejerciendo como magistrado también entre los cargos que desempeñó Franklin Eleuterio Columba Subsecretario de Fomento Agrícola Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura del 21 de marzo de 2011 también en los cargos desempeñados estuvo como asesor ministerial del ministro en este caso del Ministerio de Agricultura nombrado para el manejo de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en enero de 2012 a diciembre del año 2013 con la presencia del presidente en ejercicio Álvaro García Linera el canciller interino Carlos Romero se han hecho presente estas cinco autoridades de los cinco países respectivos que hacen presentes sus cartas credenciales entre ellos resaltábamos la presencia palestina que recién también en 2013 se firmó un acuerdo para esta este entablamiento de relaciones diplomáticas que no existía entre ambos países tras el reconocimiento a palestina por parte del gobierno boliviano en el año 2010 en 2013 junto al embajador Sacha Llorenti se dio este acuerdo que posteriormente se fijó oficialmente ya una postura para iniciar las relaciones diplomáticas lo decíamos que tras los 19 días de la ofensiva israelí en Gaza en 2014 Bolivia estuvo más cerca de Palestina al romper relaciones con Israel estuvo además entre las 138 naciones que en noviembre de 2012 se respaldaron en la asamblea general de la ONU una resolución que acordó el ingreso de Palestina al ente mundial como estado observador no miembro este documento pide el fin de la ocupación israelí demanda el establecimiento de un estado palestino independiente soberano democrático y contiguo con las fronteras definidas antes de 1967 en 2013 Bolivia se ha incorporado al comité por los derechos inalienables del pueblo palestino apoyado su incorporación como estado no miembro de Naciones Unidas y con la firma de relaciones diplomáticas fortaleció esos vínculos en el caso de Bolivia y Hungría recién se llegó a acuerdos para este entablamiento de relaciones con un mejor acercamiento desde 1971 donde se abrió la embajada boliviana en y en la calle por lo que se abrió en cuanto a las relaciones con guatemala tuvieron casi la misma suerte durante la colonia española no sólo porque fueron audiencias ambos sino porque material socialmente sirvieron para la sostenibilidad del sistema colonial culturalmente gozaron y gozan de una mega diversidad de pueblos originarios que hacen actualmente una mayoría demográfica en ambos países al finalizar el sistema colonial español ambas audiencias contaban casi con el mismo tamaño geográfico pero en el origen en la trayectoria republicana guatemala perdió chiapas honduras el salvador nicaragua costa rica y bélice en cambio la audiencia de charcas hoy bolivia sumó cerca del 75 por ciento de su territorio actual al momento de surgir como república por eso guatemala geográficamente en la actualidad es casi el 10 por ciento del territorio boliviano aunque en proporción multicultural guatemala es más grande que cualquier país latinoamericano bolivia y guatemala mantienen relaciones diplomáticas desde 1952 y en 2009 durante la visita del ex canciller david choquehuanca a ese país centroamericano se fortalecieron lazos lazos de amistad con organizaciones de ese país además de un acercamiento con la premio nobel de la paz en 1992 rigoberta menchú y las experiencias logradas sobre el fortalecimiento y el desarrollo de los pueblos indígenas conversaciones entre el nuevo embajador de ecuador y el presidente en ejercicio de bolivia álvaro garcía linera y al finalizar también el regimiento primero de infantería colorados de bolivia realiza el saludo protocolar correspondiente a las autoridades recientemente arribadas a nuestro país en cuanto a corea del sur decíamos 53 años de relaciones que se tiene con el país surcoreano en 2015 se hacía un homenaje especial al 50 aniversario de acercamiento diplomático y comercial entre ambas naciones corea del sur exporta a bolivia principalmente productos electrónicos de la industria automotriz e importa mayormente minerales es kim hau yae el representante diplomático de corea del sur que es licenciado en español y literatura magister en derecho internacional en 2014 en julio fue ministro consejero en la embajada de la república de corea ante estados unidos mexicanos en abril de 2007 vice director general de asuntos de abérica latina y el caribe ministerio de relaciones exteriores es el acto oficial que se vive desde palacio de gobierno en la presencia de los cinco embajadores siendo presentes sus cartas credenciales nosotros más adelante estaremos retornando para la serie de estas cinco autoridades presentes ya en nuestro país para ejercer funciones diplomáticas en bolivia retornamos a este estudio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!